Hoy tenemos un invitado de lujo de otro lado del mundo, se llama Fernando Morales de la Cruz, una activista de derechos humanos que después de una carrera bastante exitosa en Guatemala ha viajado a Europa y ha logrado crear un movimiento en defensa de los niños. Bienvenido Fernando a Conexión GT. ¿Cómo has estado? Cuéntanos, ¿hace cuánto estás en Europa? Bueno, la verdad es que yo salí de Guatemala hace 20 años y he vivido en muchos países, estuve en México, pasé varios meses en Estados Unidos, luego vine a Francia, luego estuve viviendo y trabajando en la India y ahora ya llevo un poco más de 11 años en Francia. Tu tema es la lucha en contra del trabajo infantil, ¿verdad? Sí, básicamente. Bueno, básicamente el trabajo infantil es consecuencia de la miseria y hay que buscar la causa raíz de la miseria para resolver el problema del trabajo infantil. Entonces, cuando se habla de erradicar el trabajo infantil, se está hablando también de erradicar la miseria porque no se puede erradicar el trabajo infantil si la gente sigue en miseria. ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando en ese tema? Hace un poco más de 7 años yo decidí dedicarme 100% a la eliminación del trabajo infantil, primero en las plantaciones de café en Guatemala y luego me di cuenta que el modelo de negocio tiene que ser global porque las industrias son globales y porque las multinacionales tienen trabajo infantil. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, producen café en 17 países con trabajo infantil. ¿Cuál ha sido tu mayor tropiezo o impedimento para lograr que los países se den cuenta de esta explotación a los menores de erradica? Bueno, yo creo que hay un tema de corrupción en el que los presidentes y los altos funcionarios de los países productores de café, de cacao y de algodón y muchísimos otros minerales que son producidos con trabajo infantil, el oro es producido con trabajo infantil en 22 países y obviamente todos los bancos centrales del mundo lo tienen, no han tenido ningún interés en buscar un pleito con las corporaciones multinacionales y defender a los niños y claro, se trata de defender los intereses económicos de las multinacionales o de defender a los niños y ni siquiera los presidentes de los países productores de café, por ejemplo, se han unido para defender el precio del café o el trabajo infantil. Entonces, tenemos un grave obstáculo en que los propios representantes de los niños legales, les hace los presidentes, no actúan en defensa de los niños. ¿Cómo se llama la organización que estás ahora dirigiendo en Bruselas? Bueno, básicamente soy yo. Yo lo que he creado es una serie de iniciativas que tienen diferentes nombres, pero son a título personal, o sea, yo soy el responsable legal de lo que digo y de lo que hago. No hay una organización que todos sean responsables o corresponsables de cuando yo acuso a una multinacional o acuso a la Unión Europea de ser el mayor beneficiario económico del trabajo infantil en café y cacao o a Suiza de tener más niños trabajando en café y cacao y té, que todos los niños que estudian en la Confederación Albética o cuando yo acuso a Noruega, como lo he hecho públicamente, incluso en una carta a la primer ministra, y se ha hecho un gran debate en el Parlamento noruego, en el que yo acuso a Noruega de beneficiarse del trabajo infantil al invertir en empresas que explotan a decenas de millones de niños. Esto es impresionante. Noruega, que es el mayor accionista individual del mundo, porque ellos tienen un fondo de pensiones de 1.4 billones, pero billones dichos en español, o sea, 1.4 trillion en inversiones, son accionistas en 8.800 corporaciones, y Noruega incluso le confesó a Bloomberg que ellos invierten en empresas que utilizan a menores para tener utilidades. Eso es tremendo. ¿Cómo está manejando el tema, este tema en la Unión Europea? ¿Hay algún apoyo? Le dices que se ha generado debate, pero no hay legislación al respecto. Bueno, es que el problema es que hay muchas leyes que no se aplican. El trabajo infantil en café, por ejemplo, se puede combatir de muchísimas formas. Se podría combatir con las leyes de publicidad engañosa, porque hacer publicidad engañosa diciendo que el café es certificado justo y ético es un delito penal en la mayoría de jurisdicciones de la Unión Europea. Me refiero a los 27 países. Y podrían perseguir penalmente a los CEOs o directores generales de las multinacionales del café o incluso las ONGs que dicen que el café es justo, porque al certificarlo como ético y justo y tener trabajo infantil, están engañando al consumidor. Hay otras formas de combatir el trabajo infantil. Por ejemplo, las leyes de competencia, porque hay carteles en café, en cacao y en muchos otros productos que están en Suiza. El 70% de todo el café del mundo se comercializa en y desde Suiza y la gente cree que todo se vende a través de la bolsa, pero las empresas están registradas en Suiza. La Starbucks Trading tiene su sede en Lausana, Suiza. La Starbucks, que supuestamente está toda en Washington, cuando se trata de comprar café, está en Suiza. Y estas empresas operan como un cartel y obligan a los productores de café, me refiero a los países como Brasil, Colombia... Para reducir costos, para poder mantener... No, los obligan a vender el café a una cuarta del precio, parte del precio, Richard. El precio del café real debería ser por encima de 4 dólares 50 y ha estado por debajo de un dólar. Ahora está un poquito arriba de dos, pero aún arriba de dos, si lo calculas ajustado a la inflación, estamos un poquito arriba del 55% del precio de 1983. Ahí influye mucho la mano de obra infantil, la explotación de menores. Pero lo que nos llamó la atención y por lo cual te hemos invitado al programa de conexión que tiene, es la campaña internacional que has lanzado de Ponte la Camiseta. He tenido oportunidad de ver en redes sociales esta campaña ya activa en diferentes partes del mundo. Bueno, básicamente, una de las iniciativas que yo inicié se llama Cartoons for Change. Y como tú sabes, porque también he estado en periodismo mucho tiempo, los caricaturistas editoriales son de las personas más influyentes en todos los medios del mundo. Y a mí se me ocurrió que para denunciar el trabajo infantil y especialmente para denunciar a las corporaciones y a los beneficiarios económicos como Noruega, Suiza, la Unión Europea, Estados Unidos, en fin, era muy importante invitar a los caricaturistas del mundo a estudiar la problemática. Porque los caricaturistas no son solo artistas que dibujan, son periodistas de opinión muy serios. Y los caricaturistas siempre estudian un tema y encuentran una forma de sintetizar con su propia arte la comunicación hacia el lector y, en este caso, hacia la audiencia. Y estos caricaturistas de todo el mundo, se me ocurrió invitarlos y ahora se llama Cartoons for Change esta campaña. Todas las niñas tienen derecho a la educación y cero trabajo infantil. Entonces, ponte la camiseta. Es a propósito de que las personas en todo el mundo puedan imprimir sus propias caricaturas que nosotros estamos dejándoles imprimir sin derechos y la gente va a ponerse una camiseta como las que nosotros tenemos. Y estas camisetas, básicamente, dicen, en muchos idiomas, aquí como tú eres un poliglota, les gusta mirar, pero les hicimos para Kabul. Ah, pero ahí sí no entendí nada, Fernando. Bueno, tenemos otras, pero básicamente puedes ver la mía. que dice, día internacional de la niña, todas las niñas tienen derecho a la educación, cero trabajo infantil. Es importante. Y en Guatemala, tú mencionaste la ley de competencia, pues es una tristeza que seamos uno de los pocos países del mundo, de América somos el único país, a excepción de Cuba, que no tiene ley de competencia. Y eso, pues, parecería a propósito, aunque ya está, aunque está un mandato constitucional en el artículo 130 de la Constitución, donde dice que se debe generar la ley de competencias, porque al tener una ley de competencias, las empresas están obligadas a cumplir con los reglamentos internacionales. Ahora, cuéntame, además de Kabul, ya sé que en Guatemala hay algunas células que están promoviendo esto, ¿cómo estamos en América Latina? Bueno, básicamente la idea de Cartoons for Change al invitar a caricaturistas de todo el mundo es que también estamos invitando a activistas y a los consumidores de todo el mundo a participar en esto. Entonces, de una forma espontánea y regular se están uniendo personas que son activistas o políticos o personalidades a la campaña. Por ejemplo, hace dos horas yo estaba conversando con una diputada de Ucrania que ella ahora va a invitar a muchas personas a participar. Estuvimos ya esta tarde hablando con la gente de Italia que ya empezaron a imprimir camisetas en Italia. Tenemos gente en Honduras que ya empezó a imprimir las camisetas de Cartoons for Change para la campaña Ponte la Camiseta. Y el objetivo de la campaña es que la gente se ponga la camiseta en defensa de estas niñas trabajadoras que son 180 millones en todo el mundo y que no estudian. Entonces, ese es un problema muy grave no solo para las niñas, para el país completo. Porque en Guatemala tenés que tomar en cuenta, Richard, que hay un millón de niños que trabajan. Y en un país de un poco más de 16 millones, tener a un millón de niños que trabajan y no estudian quiere decir que estás condenando a un millón más a la pobreza. Entonces, esto va sumándose porque estos niños dentro de 10 años ahora tendrán 8, dentro de 10 ya son mayores pero vienen otros más atrás. Y cada año estás produciendo más gente que no tiene la capacidad de salir adelante porque no les has dado los instrumentos que necesitan tener como es la educación y otras oportunidades. Y al final estamos destruyendo el futuro del país desde ahora. Y eso, regresando a Guatemala, no puede suceder porque Guatemala ya está muy mal. Tiene serios problemas. Guatemala tiene el 59% de la población viviendo por debajo del nivel de pobreza. Solo Haití tiene el mismo porcentaje. El umbral de pobreza es terrible. Pero por sobre todo, la situación de los niños en las montañas de Guatemala es gravísima. A mí me dan ganas de llorar, de verdad. Hay lugares donde la desnutrición infantil es 90% en niños de 0 a 5 años y son comunidades donde producen café, comercio, justo, como dicen en Europa. Es que realmente es criminal. Y volvemos... Eso es terrible. Pues, Fernando, es muy interesante el tema, pero la pregunta que te van a estar haciendo las personas que nos ven a través de la multiplataforma de la red es, bueno, ¿y cómo podemos ayudar? ¿Cómo nos podemos contactar con nuestra organización? Eso de que ya se están imprimiendo camisetas. Si alguien quiere tener una camiseta o imprimirla, ¿qué debe hacer? Básicamente, las redes sociales de Cartoons for Change, que las tenemos en Facebook, las tenemos en Twitter, las tenemos en Instagram, en nuestra página web, van a estar publicando los artes que necesitan las diferentes personas que quieran imprimir una camiseta. Pero no se trata nada más de imprimir la camiseta que hace en su casa. Se trata de tomarse una foto, de hacer un video, se trata de organizar eventos, se trata de darse cuenta que en una situación de tal nivel de injusticia como esto del trabajo infantil y la explotación, ninguno puede permanecer neutral e indiferente, porque si no, las cosas no cambian. Y yo... Hagamos una cosa, Fernando. Es importante que tú hagas conciencia entre los empresarios guatemaltecos si alguien quiere contactarte directamente. ¿Cómo hacer? ¿Qué deberías hacer? La verdad, yo soy una persona pública, no solo que busquen mi nombre en Google, van a encontrar mi contacto. Es muy fácil encontrarme. Lo que es muy difícil es que los empresarios se den cuenta que la solución de muchos problemas tan graves como este de la explotación está acá en Bruselas, está en Estados Unidos, en Canadá, pero me refiero a Bruselas porque aquí es la capital de la Unión Europea. Y aquí está la presidenta de la Comisión Europea con la que he conversado sobre esto. Ella sabe muy bien que en el Parlamento Europeo se han dado no solamente preguntas parlamentarias citándome a mí, 34 eurodiputados de el más amplio espectro político, incluso dijeron Fernando Morales de la Cruz dice que la Unión Europea es la más grande beneficiaria del trabajo infantil en café y cacao. Eso es bastante importante que lo digan ellos como una pregunta a su propio ejecutivo. Y desafortunadamente los gobiernos de los países productores de café, por ejemplo, en este caso, no han hecho mucho. Ni Brasil, ni Vietnam, ni Colombia, ni Guatemala, ni Honduras. Ni Brasil, ni Colombia, ni Costa Rica, y Guatemala y México. Eso es tremendo. Ni Kenia, ni Uganda, ni nadie. Porque nadie quiere... Y también explotación de diamantes, ¿no? De todo. El problema es que los productos... En Guatemala hay una gran cantidad de niños que van a cortar café a México. Sí, 70 mil niños trabajan en México. Yo diría que por lo menos 30 mil de esos 70 mil niños guatemaltecos están cortando café. Pero hay niños guatemaltecos también en Estados Unidos trabajando. Hay niños guatemaltecos que van a Honduras a cortar café y a trabajar en otras cosas. Guatemala exporta gente. Y si no, no tendría Guatemala tantos... Miles de millones de países. Somos exportadores de pobreza, ¿verdad, Fernando? Bueno, exportadores de gente pobre. Pero... De gente pobre. Si me permites... Y estamos viendo... Y ahorita hice una cápsula sobre eso que resulta que las remesas son las que sostienen al país. Se exporta gente en un alto grado de pobreza que viene a mantener el status quo de la sociedad, claro, para generar esto. Pues eso es muy importante, Fernando, que podamos hablar. Quisiera que nos dieras un comentario final para nuestra teleaudiencia y radioescuchas. Bueno, yo estaba a punto de terminar diciendo que el problema de cómo cambiar el precio del café, por ejemplo, esto solamente se puede cambiar cuando se fuerza a los multinacionales a que respetan las leyes de competencia de la Unión Europea, a que ellos respeten las leyes de publicidad engañosa en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, en fin. Y además de que se entienda de que si hay un cartel de empresas multinacionales, los carteles son ilegales, pero los gobiernos afectados deberían salir en defensa. Y es muy importante, Richard, que solo para apuntar sobre el café, pero podríamos hablar de docenas de productos o más bien de cientos, en café, los países productores de café pierden 45 mil millones de dólares anuales. Entonces no es muy difícil hacer números y pensar, ok, 45 mil millones de dólares anuales. Guatemala pierde un poquito más de 2,400 o 2,500 millones de dólares anuales solamente las exportaciones de café. Entonces por eso hay miseria en las plantaciones de café, a pesar de que el café de antigua lo vende Starbucks a 34 euros acá en Europa y lo está comprando en Guatemala a un poquito más de 4, 5 por kilo. En el mejor caso. Muy interesante, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Ojalá, como ustedes vieron en pantalla, hay bastantes camisetas. Hemos estado ilustrando la entrevista con diferentes fotos, Fernando, sobre el tema de la exportación a los niños. Que hagamos conciencia y que verdaderamente nos pongamos la camiseta. Así que, muchas gracias a Fernando Morales de la Cruz a los años de vernos. Pasamos un tiempo muy bonito cuando viajamos para la Juventud de Líderes, la Unión de Líderes Iberoamericanos en España. Hace unos 25 años, 30. Por ahí. Cuando éramos jóvenes, yo tenía pelo y vos no tenías que... Bueno, muchas gracias. Vamos a vernos acá en Conexión de...